Dicenlo a eso, ella te da mi raza Monzo, pida desde el puerto A la casa, bebecita, que te gusta Si tú estás esperando Todavía tenemos como cerro, el puro y los paridos Si tú no tienes la que toma la grasa La que muchas no soportan Ninguno de estos flores se caza Le gustan los mismos comportamientos Si tú no tienes la grasa Para que no mire que no hay forma Mi vida no, 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 no se basa Un poquito ya no se conforma Músicos, los dos, bienvenidos Bienvenidos Al parque de direcciones De la bruma Odio Oye Este es el remix Madre de puta De 2015 Dice el rubio Tati Yankee Dice el rubio Tati Yankee De la gueto Al frájero La maravilla Se lo paro Tati Yankee Dice el rubio Tati Yankee Dice el rubio Tati Yankee Dice el rubio